En el mundo, cada 10 minutos una mujer muere a manos de su pareja o expareja. La existencia de leyes que castigan el femicidio no son suficientes. También es necesario un cambio social. La violencia tiene connotaciones sociales, culturales. Existen las sociedades, pero con diferencias. Y nosotros tenemos que conocer realmente a fondo qué está por detrás de estas situaciones. Terapistas de familia consideran que la raíz del comportamiento violento de un hombre está en la familia. Casi siempre el hombre que es violento viene de un hogar donde hay violencia, donde el padre ejerció violencia sobre la mamá, sobre la madre de él. Entonces son patrones aprendidos. Patrones no solamente de tratar a la mujer, sino patrones de manejo de emociones. No creo ni digo que tiene que ver con que las personas apadrinan la violencia. Tiene que ver con el mismo producto de la violencia. La violencia te invisibiliza, te calla y es una opresión y es una amenaza. La pistola no se ve, pero eso te digo, no hables. El Ministerio Público contabiliza 16 femicidios. Argentina Barrera, fiscal superior de la sección especializada en homicidio y femicidio, nos recuerda que la denuncia oportuna podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Que denuncien también las personas que tengan conocimiento o escuchen una violencia para que los mecanismos formales e informales se puedan activar y prevenir un desenlace fatal de femicidio. Mujer, denuncia. Este día fue declarado a raíz del brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana durante el gobierno de Trujillo en 1960. Georgina Pinzón, Eco News.